Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, presentando El Libro de Salmos Y con ustedes, Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, lunes 22 de enero de 2024 Un abrazo grande para ti y para toda tu familia Quiero recordarte que en la descripción de este programa está el link para que descargues La aplicación que utilizamos en el estudio de la lección y el título para hoy La seguridad del cuidado de Dios Qué importante es saber que Dios está allí y que nos cuida cada momento De hecho, la autora inicia recomendando la lectura del Salmo 41, del 1 al 3 Luego el Salmo 50, 15 y el Salmo 55, 22 Yo voy a leer el Salmo 40, del 1 al 3, te mando el resto de tarea Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Un Salmo muy conocido Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos y temerán Y confiarán en Jehová En base a la lectura La autora pregunta ¿Cómo interviene Dios en nuestros asuntos cotidianos? Comparto mi respuesta Dios escucha nuestro clamor Y nos atiende como si fuéramos el único ser en el universo ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es saber Que no estamos solos Que contamos con un ser todopoderoso Que está siempre pendiente de nosotros De hecho, acá la autora dice El salmista afirma Al Señor he puesto siempre ante mí Salmo 16, 8 Por eso confía y lo invoca Desde lo profundo El clamor del salmista Aunque es urgente Nunca carece de esperanza Aunque estaba en emergencia Aunque estaba en necesidad Aunque tú y yo Estemos pasando un momento difícil Aunque el clamor es una emergencia Siempre está la esperanza De que Dios está allí Para escucharnos ¿Qué diferencia Con aquellos que no creen O no confían en Dios? Ahora, el salmo 121 Por su parte Que es un salmo emblemático Celebra el poder del Creador Este poder incluye En primer lugar No dejará que tu pie resbale Salmo 121, 3 A menudo describe El camino de la vida Salmo 66, 9 Resbalar, por ejemplo Describe la seguridad Que Dios da al mundo Salmo 93, 1 Ahí está Dios Para que nuestro pie No resbale En segundo lugar La imagen del Señor Como guardián de Israel Que no se adormece Ni duerme La constante vigilancia Del Señor Eso es clave Saber que tenemos Un Dios Que no está durmiendo Como le decía Elías A los falsos profetas Griten No sea que su Dios Esté durmiendo No Nuestro Dios Siempre está vigilante Pendiente de nosotros Cuando tú duermes Dios está pendiente De tu sueño En tercer lugar El Señor Es tu sombra Otra metáfora hermosa El Señor Brinda refugio físico Y espiritual A su pueblo Así como en Israel De antaño Que su sombra Como una nube Los cubría del sol Y los protegía Dios Lo sigue haciendo hoy En cuarto lugar Dios está a tu diestra Salmo 121.5 Aquí transmite La cercanía Y el favor de Dios De hecho La mano derecha Es un símbolo De poder De fuerza Y ahí nosotros Podemos notar Que Dios va a estar allí Para tendernos la mano En quinto lugar La protección de Dios A su pueblo Se confirma claramente En el Salmo 121.6-8 Dios preservará Su salida Y su entrada Cuando tú entras Cuando tú sales Comunícate con Dios Clama por Él Y el Señor Está allá Estará allí A cada momento Ahora bien El salmista Confiaba En el amoroso Cuidado de Dios Nosotros Por supuesto Deberíamos Hacer lo mismo Y eso es clave En un mundo Como el que tenemos Que se está cayendo A pedazos Donde cada día Es más peligroso Más difícil Contar con Dios Es clave Quiero terminar Con la pregunta Que hace la autora ¿De qué manera práctica Puedes experimentar Mejor la realidad Del cuidado de Dios? ¿Cómo puedes cooperar Por ese cuidado? Gracias por todas Esas promesas Que nos das A través de los salmos Gracias porque Podemos contar contigo Bendito sea tu nombre Por los siglos De los siglos Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Nuevamente Gracias por habernos Acompañado Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática Hoy presentó El libro de Salmos Con Oliver Coronado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!